Música 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 Heey, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Matthew Estamos en Matthew Games Estamos otra vez en Red The Redemption 2 Está un poquito ausente, pero bueno, estamos de vuelta En esta ocasión os traigo un video A petición de un suscriptor, he estado por ti Erlucky 2004 Por tanto, he tardado un par de días, pero bueno Aquí lo tenemos Concretamente, me ha pedido Que le enseñe donde conseguir un caballo Que es el Sadler de Kentucky En pelaje negro, ¿vale? Como alternativa al troteno americano Que por cierto, aprovecho para Daros las gracias, gente, por el apoyo En el video del troteno americano Que ha habido un montón de visitas, likes Comentarios Así que muchas gracias, agradece un montón Y nada, también aprovecho para mandar unos saludos A lobo militar A Christian y a Nubis99 Y sin más dirección gente Vamos con el video Eh, 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 lo tenemos por aquí Uh, ya he hecho, ya lo tengo aquí pillado Como podéis ver Se parece bastante al troteno americano Pero, evidentemente Tiene diferencias Lo más claro es que tiene Manchas blancas En la cara, en las patas y tal Y bueno, a mí personalmente Me gusta bastante más el troteno americano Pero va por gustos esto Y poco más gente A ver cómo lo... A ver si lo puedo analizar Para que lo veáis ¿Veis? Sale de Kentucky Pelaje negro Pim pam Ya está Son bastante parecidos En estadísticas y todo Incluso en... En dimensiones No sé si se aprecia bien Pero bueno El caso Que... Os voy a mostrar donde conseguirlo Donde lo he conseguido yo Abremos el mapa Pim pam pum Hay... Muchas localizaciones ¿Vale? Donde sale este caballo Aquí arriba Debajo de la I de Ambarino Por esta zona hay En la R también Aunque esta zona Ha ido... Ha ido ahí al principio Que estaba más cerca Y no la recomiendo mucho Que hay mucha montaña y tal Es una puta mierda De hecho no lo he encontrado ahí Luego por aquí Eh... Cerca de Valentine También aparece Donde... El carnero legendario O lo que sea este bicho Por aquí más lejos También aparece Encima de la W Cerca de donde salía el trotón americano Si lo recordáis Los que hayáis visto el vídeo Luego por aquí Esta zona como veis Aún no la he desbloqueado Pero bueno Tampoco creo que haga mucha falta Mostrar más zonas tío Porque sale un montón de sitios Aquí en Rhodes Abajo Bueno Rhodes aquí Y... Donde los Braithwaith También Braithwaith En inglés es very good Y... Donde os recomiendo que vengáis Donde lo he conseguido yo Es en esta zona de aquí Debajo de New Donde pone... The Headlands Vale... Justo aquí por esta zona Es lo mejor Porque es como una llanura Así plano Y se ve claramente Yo llegué aquí de tirón Y los encontré De hecho Si veis ahí Vale... Esto es otro día vale... Yo lo pillé ayer Apagué la consola Y he vuelto hoy Y siguen habiendo caballos ¿Veis ahí? Cerro de Kentucky Los veis del tirón Y por aquí he visto Que también había más Cerro de Kentucky Cerro de Kentucky O sea que esta zona Yo creo que si venís aquí Lo vais a encontrar del tirón Yo encontré... Nada más llegar a esta zona Encontré dos negros Seguidos Así que nada... Os recomiendo que vengáis aquí Y si no Pues vais a los otros sitios Donde se ha marcado Y ya está A un sitio se ha perdido Vamos a verlo... En el movimiento Un poquito Pues es que me recuerda mucho El trotón tío En... Punta movimiento Aunque a mi no me gusta Que tengan detalles en blanco tío Sinceramente Y poca más gente Este es el caballito Que me ha pedido Slucky tío Pa ti Poquetón Y poca más gente Espero que os guste Lo vais a dejar en un clip De como lo he conseguido y demás Y... Nada... Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego guardias Chao 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 Bueno, 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 bueno Parece que hemos encontrado aquí A nuestro objetivo Esperamos a mí Sale de Kentucky 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 Como lo queráis llamar En black Estamos exactamente Aquí Debajo de De... 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 Seguimos Hay unas básicas La que está extrañas Muah... There... Letra... Hano'be Perdón Moninglesis, perfecta Buena gente Aquí lo tenemos Sale de Kentucky Black Tenemos dos Podemos elegir Albernaizar Albernaizar Co DM No, aquí Este pelaje negro, sale de Kentucky, no me dice si es macho o hembra o que, tío, he pensado que va al ciego. Eh, tutututu, gracia de la edad, no lo hice ahora. Bueno, bueno, voy a pillar uno y a ver qué pasa. Mira, esto digo que llevo unos días a jugar. Tranquilízate, crack. Tranquilízate. Tranquilízate. Vamos cargando esto. Otro patrón, cinco patrón. Tranquilízate, tranquilo. Acá no vamos a pegar. Sí, así, vamos a llevar. Bien, sí. Lo tenemos, 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 lo tenemos. Tío, ¿qué? ¿Joder? ¿De cabo en la leche? Y ahora aquí, a ver. Pues ya tenemos, sale de Kentucky negro. Kentucky, Kentucky. Bueno, voy a hacer la comparación con el, con nuestro patrón americano. Lo malo este que tiene, que es negro, pero no es negro, pues es negro, ¿sabes? Tiene, como podéis ver, tiene cositas en blanco, no va a tener ahí nada más. Pero, pero, aquí ya está un poquito, bueno. Ah, no, joder. Al izquierdo no. Hay que pillar. Vale, vale. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí está blanco. ¿Lo veis? A mí es que me... Los detalles que tiene en blanco no me dan nada de mentira. De hecho, este caballo lo tengo en el online. Este es el que te regalan. No me gusta, tío. Pero bueno. No me lo han pedido, aquí se lo traigo, para todos ustedes. No sé, pueden estar al lado mejor, no, pero bueno. Aquí tenemos el Shadler de Kentucky. Está guapo, está guapo, no te digo que no. El detalle es el blanco, habrá gente que lo guste más. Y tenemos aquí el total americano, full negro. Guapísimo también. Pero es que se parece bastante en cuanto a dimensiones de tamaño y tal. Así que bueno. No, 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 no. Ya.